Tengo el alma dolorida ya no aguanto Y me lleno de tristeza y me acongojo Eres tú como una estrella que no alcanzo A pesar que estoy tan cerca de tus ojos Tus miradas se me graban en mi mente Y confieso que me enfermo y me atormento Pero ya cuando te miro frente a frente No hay palabras pa' decirte lo que siento No hay palabras si en tu nudo aquí en mi pecho Porque todo al contemplarte se me olvida Al saber que yo jamás tendré derecho A llegar a ser el dueño de tu vida Y me entusia y un poquito de esperanza Tan siquiera una migaja de tu aprecio Y a pesar de que jamás tendré derecho Seguiré siempre adorándote en secreto No hay palabras si en tu nudo aquí en mi pecho Porque todo al contemplarte se me olvida Al saber que yo jamás tendré derecho A llegar a ser el dueño de tu vida No hay palabras si en tu nudo aquí en mi pecho No hay palabras ni en tu nudo aquí en mi pecho No hay palabras ni en tu nudo aquí en mi pecho No hay palabras ni en tu nudo